... Señoras y señores, desde Fuerza del Pueblo recibo al delegado técnico de esa organización ante la Junta Central Electoral, el doctor José Manuel Hernández Peguero, exfiscal del Distrito Nacional, persona políticamente, ampliamente conocida en República Dominicana por su desarrollo, por su impronta, y precisamente con él vamos a hablar de diferentes temas que serán del interés de todos ustedes. Doctor, gracias por estar acá en País 2024. Agradezco su presencia. Un honor, Gregory, poder estar aquí. Creo que comenzando una semana se necesitan de muchas informaciones, y para eso estamos, ¿verdad? Poder intercambiar presiones. Claro que sí, doctor. Mire, usted además de su labor interna en Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, es miembro de su dirección central y recientemente ocurrió, ustedes tuvieron una actividad interesante en el mes de octubre, donde ingresaron 20 damas a la dirección política de esa organización, algo que los coloca en un punto de mucho equilibrio frente a las demás organizaciones políticas en cuanto a la participación del área femenina dentro de la dirección de la organización. Cierto. El partido, dado sus inicios en donde se conformó una dirección política hasta provisional, evidentemente, adolecía de una participación equitativa de la mujer de nuestra organización en la dirección. Y por eso, entonces, el Comité Central aprobó la designación exclusiva de 20 mujeres para poder comenzar, yo diría. No se trata de un fin, no se trata de lo definitivo. Nosotros vamos a seguir ingresando y motivando a la mujer política que está en nuestro partido a que forme parte de la dirección y que desde allí puedan tener una agenda de trabajo. Él ha sido siempre la decisión del presidente del partido, el doctor León Fernández Reina, en el sentido de que la mujer tiene que tener un espacio dentro de la organización política que le permita que su agenda, proyectos, propósitos sean oídos y debatidos. Muy bien. Doctor, mire, en la presentación mencionaba su responsabilidad en la Junta Central Electoral por parte de Fuerza del Pueblo. Hay un aspecto que me gustaría conocer de parte suya sobre la actualización tecnológica que tiene la actual Junta Central Electoral con miras a dos procesos importantísimos, uno en febrero y otro tres meses más tarde, en mayo. Está la Junta debidamente actualizada con los equipos necesarios y toda su área tecnológica para garantizarnos lo que necesitamos, las exigencias que ella va a tener que responder para esos dos procesos. Muy buena pregunta. Mira, hay dos aspectos importantes en este tema tecnológico. Primero, lo que ha sido la reorganización, reconformación de la dirección de elecciones. A partir de las fallidas elecciones de febrero del 2020, los partidos políticos iniciamos de inmediato una queja generalizada sobre lo que estaba sucediendo. Y eso ha dado lugar a que se decide un nuevo director de elecciones, pero también seis nuevos subdirectores de elecciones. Ahora quedan solamente por designar los directores departamentales. Debo decir que, acorde con la ley, el director de elecciones fue designado en consulta con los partidos políticos y, aunque la ley no lo prevé, logramos los partidos políticos que los seis subdirectores fueran designados con la aprobación de los partidos políticos. O sea, eso se puede mencionar que es una condescendencia que tuvo la Junta en combinación con ustedes, con los partidos. Bueno, lo cierto es que en otros periodos se lograba eso. Se había logrado lo mismo. Todavía no se ha logrado en la ley. En la modificación se está proponiendo que los subdirectores también sean designados con la aprobación de los partidos políticos. Ahora bien, quedan los directores departamentales y nosotros ya hicimos la sugerencia a la Junta Central Electoral de la necesidad de que sea bajo el mismo procedimiento y método. En lo que respecta a ese tema de informática, nosotros hasta el momento estamos satisfechos. Ahora bien, queda el aspecto de los equipos tecnológicos. Recuerde usted que en estas elecciones la votación será manual y el escrutinio también, a diferencia de las elecciones pasadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a necesitar equipo para eso. Los equipos se van a necesitar únicamente y exclusivamente para poder transmitir el acta consensuada, que es una novedad de estas elecciones, al centro de la Junta Central Electoral que tendrá para tales fines. Es decir, que los equipos serán mínimos a utilizar. Y eso se debe más que todo a la desconfianza que estamos arrastrando todavía de las elecciones del 2020, elecciones fallidas de febrero de 2020. ¿Cómo evaluaría usted, le voy a poner del 1 al 10, el nivel de confianza que puede tener fuerza el pueblo en la composición de los miembros de la Junta Central Electoral, del bufete directivo? Pues mire, en principio usted sabe que, dado que nosotros no tenemos una representación en el Senado que nos permita retentar la mayoría, aceptamos la designación. Creemos que son hombres y mujeres que merecen respeto, pero personalmente yo me permitiría esperar cuáles van a ser los resultados. Quedan grandes retos todavía en donde nosotros vamos a requerir de ellos mucha valentía y decisión. Lo que usted me indica, doctor, es que la calificación que yo le pido del 1 al 10, usted espera que venga el resultado de las elecciones y el trabajo de ellos y ahí me la daría. Ahí sí, sería posible. Doctor, pero eso es como que hoy lunes yo diga, juégate, yo no sé cuál salió ayer, ¿tú sabes cuál salió ayer? Bueno, pero que yo diga, si ayer salió el 20, juegues el 20 hoy, ya sí es muy fácil, doctor. Yo creo que de lo que se trata no es de entregar una aprobación anticipada. Pero no hay sonidos, no hay sonidos que... Bueno, cuando lo ha habido, nosotros presentamos nuestra queja y eso tiene esta Junta que responde, no omite, no calla, eso es importante lograrlo, ¿entiende? Usted ha mencionado hace unos instantes boleta consensuada, es una figura que no había... No, escrutinio, acta de escrutinio ya consensuada. Perdón, perdón, acta consensuada, ya del escrutinio, por supuesto. Esa figura no la había escuchado, usted indica que es nueva, ¿en qué consiste el acta de escrutinio consensuada? Cuando en el cuadre de la votación entre electores comparecientes y número de boletas emitidas no cuadraba, lo que sucedía antes era que los delegados íbamos entonces desde la mesa de votación a la Junta Electoral correspondiente a dirimir y a resolver el problema. Ahora, previo a la transmisión de esa acta al centro de cómputo de la Junta Central Electoral para su difusión a nivel nacional y cómputo, entonces deberá resolverse en el colegio electoral o mesa electoral. Es decir, yo creo que estamos abreviando ante todo el conflicto y buscando una solución inmediata. O sea, eso puede evitar lo que nosotros hemos sido testigos durante muchos torneos electorales, que hay casos que empiezan a dirimirse y duran días y días y tienen los representantes de los partidos que ir o a las juntas municipales o a la Junta Central Electoral. O sea, si es consensuada, ya es como si fuese una sentencia irrebatible si se envía ya para fines de contabilización. Entonces, ¿hubo consenso con la Junta también, la decisión? ¿Hubo acuerdo? ¿Hubo acuerdo por todos los partidos políticos de que previo a la transmisión de esa acta con los resultados definitivos de ese colegio electoral, los delegados de los partidos políticos, incluyendo el equipo de la Junta Central Electoral, es decir, su presidente y demás funcionarios, pudiésemos establecer sin diferencia alguna cuál ha sido el resultado definitivo? Pero de igual forma puede ocurrir que en un recinto, en diferentes recintos, ocurra que no se llegue al consenso. En ese caso, ¿qué sucedería? Para eso, debo decirle que habrá una metodología, un manual que establecerá cómo se llega a lo definitivo. El delegado que no esté de acuerdo, entonces tendrá que objetarla. De todas maneras, será dada ya como definitiva porque se cumplió el procedimiento establecido. Doctor, la ley, la ley sobre la materia de partidos y la ley del régimen electoral. ¿No hay forma, doctor? Los PRMistas no están en eso, porque son la mayoría en el Congreso. Perdón, pero usted está diciendo... Que ellos no están de acuerdo en la modificación, en abocarnos a eso. De la ley electoral, ¿no está el PRM interesado? Desde el principio estuvieron mostrando sus objeciones y si ganaron con esa, quieren esa. Pero hay que entender, como lo ha dicho la Junta Central Electoral, que hay deficiencias. La primera viene dada por las múltiples decisiones del Tribunal Constitucional, anulando disposiciones que no estaban acorde con la Constitución, pero que se necesita una nueva redacción. Y por otra parte... Doctor, pero es que es una pieza, doctor. Que no solamente el Constitucional, hasta los que estamos de afuera veíamos y vemos que todavía quedan pendientes algunos entuertos que enmendarle. Lógico. Es un producto, doctor, que la manufacturación no fue lo idónea que necesitábamos los electores. Lógico, muy de acuerdo con usted. Y la Fuerza del Pueblo ha apoyado la reforma a las disposiciones legislativas electorales, a ambas. Pero entonces, ¿cómo yo entiendo, cómo explica Fuerza del Pueblo que PRM, Partido Revolucionario Moderno, no tenga interés en que se termine el trabajo de adecuación de esa ley, cuando es el partido que en estos momentos representa al gobierno nacional? ¿Cómo usted lo explica? O sea, no con un simple decir que ellos no están de acuerdo, si es posible. No, pero cuando usted advierte que la mayoría congresional, ¿verdad?, en ambas cámaras, no muestra interés en que esto esté en agenda, que esto se debata, es evidente de que tenemos que inferir una realidad. Y nosotros que estamos en el día a día de los asuntos electorales y que habíamos participado en un diálogo convocado por el presidente para tales fines... ¿Por el presidente de la Junta o del país? Del país, de la República, que había convocado al diálogo del Consejo Económico y Social y donde el tema en aspecto electoral fueron las reformas electorales ante la propuesta que había hecho previamente la Junta Central Electoral. Veíamos que no había interés y ya ha quedado prácticamente plasmado sin que ellos puedan ojotarlo. De toda manera, hay propuestas en donde no llegamos a consenso en ocasión de lo que había ofertado la Junta Central Electoral de su reforma. Por ejemplo, ellos plantean una reducción brusca a los topes de los gastos electorales. Ellos plantean que las primarias de los partidos no serán por ellos realizadas, sino que solamente serán supervisores. Es decir, hay una serie de disposiciones que no hemos estado de acuerdo con la Junta. Eso no era óbvio para que, por ejemplo, la disposición que debe aclarar la competencia del Tribunal Superior Electoral para dirimir todos los conflictos electorales sea consagrada en esta modificación y no exista la duda con respecto al Tribunal Superior Administrativo que en determinadas ocasiones ha sido apoderado. Y eso era lo que nosotros creíamos importante que se pudiese aclarar. Entonces, con el estatus que tiene el proyecto, ¿qué va a suceder con respecto a las elecciones de 2024? ¿Tendremos la misma ley tal cual o hay oportunidad aún de que se pueda lograr alguna o la modificación? Yo lo dudo que puedan establecerse los consensos ya en el Congreso porque ha sido evidente lo que los diputados y senadores del Partido Oficialista han establecido, ¿verdad? Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con la organización ya del nuevo proceso electoral, la Junta está trabajando bajo el actual esquema legislativo, es decir, bajo las leyes que existen. Hoy estamos convocados a las 10 de la mañana para analizar la propuesta del Pleno de la Junta sobre el calendario electoral. La semana pasada aprobamos, si los partidos políticos remitieron a la consideración de la Junta Central Electoral, sus observaciones sobre el reglamento sancionador. Es decir, se están dando pasos. Yo creo que muy a tiempo para poder, sin contratiempo, podamos celebrar estas elecciones. Mire, nosotros, los electores, la sociedad, hubiera querido una actualización, una adecuación, una reforma, una reformación, reformulación, es la palabra correcta, de la actual ley electoral para unas próximas elecciones, que son las de 2024. Por lo que usted indica, nos damos cuenta que no va a ser posible. Hay todas las posibilidades de que no se logre. Entonces, también con lo que usted ha indicado, yo puedo deducir, debo colegir que lo que usted indica es que el PRM determinó la suerte de la actual ley electoral. ¿Cierto? Porque son mayoría, y hay que entenderlo. De todas maneras, yo creo que los partidos políticos que interactuamos a través de los delegados estamos enterados de cuál es la posición, ¿verdad? Aunque no se manifieste expresamente. Sin embargo, creemos que la Junta Central Electoral ha entendido esta realidad y debe seguir hacia adelante, a través de reglamentos, que no es lo mejor, pero son disposiciones que debe acatar el público y los partidos. Así que nosotros vamos a seguir trabajando, aunque no haya nueva ley electoral. Bien, mire, quiero pasar a un tema, antes de que se nos acabe el tiempo, que con usted puedo recibir información instructiva, y es con la situación de la inseguridad ciudadana. A usted le tocó presidir una de las responsabilidades más difíciles que tiene el organigrama dominicano, que es la Fiscalía del Distrito Nacional. Usted, igual que yo, igual que el televidente, conoce de que en estos momentos, igual que en muchos momentos del pasado, tenemos una situación preocupante con la seguridad nacional. Hay un proyecto que se está trabajando de reformar la Policía Nacional, el organismo que se encarga de que tengamos mejor protección, y sobre la seguridad o la inseguridad ciudadana. Me gustaría, ya en los minutos finales, escuchar sus palabras. El problema es la autoridad, en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Cuando digo esto, me refiero al alto nivel de desconfianza que acusa a la Policía Nacional. El proceso de renovación, reestructuración, modificación, como quieran llamarlo de la Policía Nacional, no es de la noche a la mañana. Se trata de cambiar toda una filosofía en miles de ciudadanos que pertenecen a esta institución y que, en lo inmediato, no puede dar resultado. A título muy personal, y conociendo la realidad de ese tema, yo creo que si el Ministerio Público ejerciera un liderazgo en este tema, sería lo más conveniente. Y mucho más ahora que nunca. ¿Cómo así, doctor? Sí, de todo es sabido, y reconocemos eso, que la Procuraduría General de la República, bajo la dirección de la actual procuradora, magistrada Miriam Germán Brito, goza de un respeto y una credibilidad que nadie pone en duda. Por ahí es que hay que comenzar. devolverle a la ciudadanía la confianza de que se está procurando la sanción efectiva, la persecución correcta de los infractores. no puede haber seguridad con el alto nivel de desconfianza que existe en la Policía Nacional, dada la complicidad y todas las cosas que a diario vemos. que los puntos de drogas están ubicados, que los delincuentes no son apresados, que, es decir, aquí se conoce cuál es el problema. Lo que pasa es que adolecemos de una policía efectiva, pero de confianza. Lo que más deja dinero aquí ahora es investigar. ¿Investigar? Investigar, más que el mismo crimen. Porque si usted no informa o no apresa al delincuente, eso se le paga. Porque si usted mira para otro lado cuando pasa frente a una máquina de traga moneda o a un punto de droga, eso se paga. ¿Está bien entiendo? O cuando usted transmite una información de que se está persiguiendo aquel, al infractor, eso se paga. Por eso yo siempre propuse la separación de funciones de lo que es la policía de investigaciones que debe estar bajo la dependencia del Ministerio Público y la policía preventiva que es la que debe estar en la calle evitando la comisión de la inflexión. Bien. Complejo el problema, difícil la solución. Ha estado con nosotros y agradecemos su participación en País 2024, el doctor José Manuel Hernández Peguero. Gracias doctor y a ustedes amables televidentes. Hasta el próximo programa de País 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!